Después de José Luis tenemos amigos a Tere Y todavía no llega el pariente Solo si pudiera estar contigo Dormir entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con un solo dedo de aquí Decirte lo que yo siento Que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí no estás loca Quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche ¿Cómo despertar en la distancia? ¿Cómo despertar en la distancia sin tu piel junto a la rica? Amando tu fotografía Mis besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Un saludo de aquí Un saludo de aquí Un saludo de aquí tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo, me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mi no es tan loca, yo quiero que encuentres conmigo la cama cuando llegue la noche. Y a pesar de todo, sin darnos cuenta, estaré en tu puerta, sintiéndote otra vez. Que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar por tu voz cuando dices te quiero, me gusta abrazar, defenderle tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo, me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mi no es tan loca, yo quiero que encuentres conmigo la cama cuando llegue la noche. Te quiero, me gusta tu persona, me gusta tuching, me gusta tu boca, gracias, gracias, gracias. Eso es todo amigos, recuerden José Luis, el de la voz versátil Que bárbaro De lo romántico a la cumbia A lo ranchero, a lo corrido Todo un poco Continuamos, tenemos la voz de Tere También den el aplauso Amigos de todos ustedes Para que sean bien visto Fenomenalmente, como siempre, sábado Tras sábado Tres Cuatro Música A ver a quien nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Parro viejo que viene pitando Con las llantas de triciclo Y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia fiel Mis amigas se están burlando Y murmuran cosas de él Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No los vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, como a poquito No los vayas a dejar Música Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio Pero si es mi novio fiel Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No los vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No los vayas a dejar Carcacha, paso a poquito No los vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No los vayas a dejar Carcacha, paso a poquito No los vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No los vayas a dejar Y ahora todo el mundo con las palmas Las palmas Y ahora todos vamos a seguir Carcacha, paso a poquito No los vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No dejes de tambalear Cacacha, paso a pasito No los vayas a dejar